¡Suscríbete al canal! Tute, el nominado de ayer, a la hora de nominar, no es que hubo una decisión unánime, quedaron tres en placa hasta que finalmente quien más votos se llevó fue Tute. Propongo esto, rápidamente vamos a ver por qué pasaba lo que no pasó aquella vez, algunos días atrás, donde cuando se nominó Verdun, se autonominó Verdun, él estaba de acuerdo. Tute no está de acuerdo con la nominación, Tute no cree que tenga que tener la casaca negra de nominado. Vamos a ver cómo reaccionaba ayer Tute y qué era lo que pasaba cuando era el segundo nominado del equipo verde. Mirá. Tute, el equipo verde sigue aplicando la tabla. El problema es que no nos vamos a poner de acuerdo en la escalera de rendimiento, chicos, por más que sea y yo digamos algo. Pero ustedes son los que tienen que bajar la línea. No hay una línea, Tute, no, no, es que ves el 32% o el 35% es lo mismo, ¿entendés? No hay ningún jugador que esté arriba del 60% si nosotros como equipo no empezamos a ganar. Igual van a caer todos. A mí me gustaría que no se enojen los compañeros si... Porque si no, siempre estamos en la duda, los tres de ustedes como que en estas situaciones no opinan mucho y necesitamos a que todos opinemos. Ustedes tienen que darse cuenta de que caer nominado tampoco es irse. Entonces empiecen a también aceptar, son seis, van a empezar a caer dos, tres por semana. Estuve a cinco minutos de irme por salvar a un compañero. Y si te vas, te vas. ¿Es un reclamo este, Tute, de lo que hiciste la otra vez, que te pusiste la casaca y te autonominaste por tus compañeros, lo que recién vimos en el tape? ¿Cómo andas, bollo, bien? Yo creo que no es un reclamo, sino que falta comunicación. En el equipo falta comunicación y se está viendo en el transcurso de los juegos, de las nominaciones y demás. Además, lo que planteé yo es que nadie se acercó y decir, bueno, vas a quedar nominado por esto, por aquello o por lo otro. ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa. A mí no me molesta quedar nominado. Ya lo demostré el viernes que no me molesta. Lo que me molesta son las formas. El viernes pasado se me acercaron, me hablaron cuando había un empate. Yo dije que no necesitaba que me hablen porque tengo el criterio para decidir si autonominarme o no. Decidí autonominarme. Lo que creo que está bueno, de parte del grupo y que suma mucho, es decir, che, vas a quedar vos, Tute, o tener un plan A, B, C, como a veces veo que lo tiene el rojo. Y decir, bueno, vas a quedar nominado por esto o por aquello. Perdón, Tute, ¿salvar a qué compañero? A cualquiera de los dos. Podía caer Bruno o podía caer Bianca. Ojo porque Tute, B, está dejando algo entrever. Cuando dijo lo mismo que hace el rojo, está destacando una habilidad del equipo rojo, en este caso de sus capitanes, a la hora de nominar, que no le está tocando nunca. Claro, el tema es ese también. Cuando nunca te toca nominar es mucho más fácil porque creo que es más claro decidir a quién nominar. Nosotros todas las semanas tenemos que tener esta discusión de ver a quién nominar y a quién no. Entonces, tiene mucho que ver con el rendimiento que estamos teniendo. Y a lo que yo iba ayer cuando hablaba en esa charla era que todos los jugadores del equipo, menos Bruno, tienen posibilidades de quedar nominados porque no están jugando bien. Yo creo que el único que está jugando realmente bien es Bruno y los demás están debajo del nivel que han mostrado en algún momento. Te noté un tanto, no sé si la palabra es enojado, un tanto más capitán cuando dijiste, si te vas, te vas. Te vas, loco, te vas. A lo que yo voy es que llegan solo tres de cada equipo a la final y tarde o temprano se van a ir jugadores. Entonces, como yo decía, caer en la nominación no es irse del juego. Y si en algún momento te toca irte, te vas. Pero ya hay un montón de cosas que te dio el programa y obviamente que todos quieren seguir y llegar y demás. Pero la realidad es que en algún momento a alguno le toca irse. Ojo que puede estar el riesgo de que caigan seis o dos mismos equipos a la final. Sí, pero no, eso no tengo dudas que nosotros vamos a salir. A ver, Cristian, vos estás con eso hace mucho tiempo. O sea, vos creés que esto va a pasar. Es el objetivo nuestro. Digo, a ver, el anterior fueron cuatro. Digo, salió el verde, ayuda de Flor, sin ayuda de Flor no importa. Salió el verde, pero el objetivo nuestro fue llevar los cuatro chicos a la final. Los cuatro que nos quedaban los mandamos a la final. Acá hay una cosa que me pasa con Tuti a mí. Que digo, el pibe está creciendo mucho. Y yo le daría un granito más de confianza como en su momento se lo dimos a Nacho. Pero me pasa que se estructura mucho cuando habla. Y que te digo y que no te digo. Digo, si tenés algo que hablar de tus compañeros o de tu capitán o capitana, háblalo de una vez. Porque siempre es como que querés decir algo y te quedás. Voy y vengo. Sí, y una cosa también es lo que hablábamos el otro día, respetar también el rol que tenemos. Sinceramente no es obligación nuestra ir y decirte en la cara ni a vos ni a ninguno de los participantes, tanto como a nosotros. Más allá uno va viendo la jugada. Es verdad que cuando tenés menos posibilidades, porque venís ganando los días, el conflicto siempre es menor. Pero digo, si no se habló y la mayoría te votó, me parece que es por algo. También vos decís por salvar a un compañero, si bien salvar significa cuidar al mejor juego que tienen. En cuanto equipo, mi ideal de equipo que tengo yo es que la nominación sirva para mejorar algo. Si vos caés nominado una semana o la otra semana y no sabés por qué, o capaz lo sabés, la otra semana, si zafás, vas a hacer lo mismo. Me explico, si no te agarran y te dicen, che, tú me parece que tenés que mejorar esto, esto y esto, para que las cosas se reviertan. Y una cosa que apuesto a lo que dice Cris, puede ser que tenga uno de los rendimientos más bajos y demás, pero no hay que olvidarse, como dijo la cuota de confianza Nacho, que tengo dos meses acá. La primera semana en combate fue un desastre, no ganaba un punto. Esperá, no te adelantes, no me hables de tu rendimiento. Perdóname, tengo en mi poder... Mirá, me voy a acercar un poco, permiso. Acá estoy bien. Tengo en mi poder la cinta de capitán del equipo verde. Lo único que te puedo decir a vos que estás ahí en tu casa y te aprovecho a decir que el hashtag es la cinta de capitán, es que hoy va a pasar algo con esta cinta en Fuera de Combate. Hoy va a pasar algo. Hoy esta cinta es la protagonista del programa del día de hoy. Hoy va a pasar algo con esta cinta y es verde. Me la voy a quedar. Porque alguien va a tener un rol importante con la cinta. Antes de que siga hablando Tute de su rendimiento, propongo ver lo siguiente. Ayer Tute decía claramente en el final del programa por qué a mí se lo veía raro. Si bien cae de maduro, que hay un montón que están con puntos bajos, él no creía que tenía que ser el segundo nominado y después quiero escuchar la palabra de Micaela que me está mirando diciéndome, quiero opinar del tema. Vamos a ver las estadísticas porque los números hablan por sí solos. Mirá. Fede Melunari apenas asumió como capitán del verde, aclaró que él iba a nominar por rendimiento, actitud que compartieron muchos en el equipo. Ahora en adelante voy a votar para que se vaya el que menos se esfuerce. Sin embargo, el verde, durante esta generación, perdió a algunos jugadores que estaban lejos de ser los peores competidores. Los capitanes siento que no están entendiendo mucho el juego. Hace dos semanas se fue Manny, que había liderado las estadísticas del verde durante toda la generación y que tras dos semanas de baja efectividad estaba segundo, detrás de Bruno, con el 51,1% de rendimiento. Hace casi un mes, en medio de una interna feroz, Agustín dejó el equipo cuando estaba levantando su nivel. Había llegado al 40,9% de efectividad y tenía a tres verdes con peor rendimiento que él. Los nominados de esta semana son los más flojos en rendimiento. Verdun, con el 25% de efectividad. Y Tute, con el 34,7%. Si el verde sigue perdiendo, ¿quién será el próximo nominado? Mica, se hablan en el equipo, buenas tardes, pero se hablan porque realmente el rendimiento es cada vez más bajo y si siguen perdiendo va a seguir bajando el rendimiento. Es lógica, es matemática pura. Buenas tardes. Sí, es lo que yo hablaba ayer con Tute, que a veces las estadísticas no es la realidad porque Tute jugó muy pocas veces contra Payo y si vamos al caso, Bruno siempre juega contra Payo, que es el más fuerte. Entonces, él al jugar con los más débiles, se podría decir del equipo rojo, tiene más porcentaje. Entonces, las estadísticas para mí no se tienen que llegar mucho a cabo. O sea, hay que jugar y hay que ver porque en la final ponele que quede Payo, no nos sirve que Tute, si no le va a ganar a Payo, se quede, ¿entendés? Sí, entiendo. ¿Puedo aclarar algo? Sí, dale. Durante la semana, Mica, hola Mica, la semana que Fede no estuvo, en las tres semanas, yo era el segundo más fuerte en teoría y jugaba después que Bruno. Cuando Bruno estuvulacionó un montón de juegos, me mandaron a mí como el primer fuerte, entre comillas, no me creo fuerte, pero digo que no es que siempre me mandan contra Nacho, siempre me mandan contra Rama. Cuando Bruno estaba con el tema de la mano y el labio, el primero en todos los juegos era yo igual y eso también baja las estadísticas. Está bien, pero estamos todos igual. Ah, eso sí, eso está claro. No hay una diferencia abismal. Eso es lo que yo planteaba ayer. Están todos en un promedio. Eso es lo que planteaba ayer, que el promedio de todos es bajo. Entonces, a veces también uno tiene que apostar en la nominación a ver a quién quiere salvar y quién no. Y bueno, en este caso se dio una nominación muy pareja. Hubo dos votos para Mica, cuatro para él. Podrían haber sido al revés. O sea, depende de lo que uno pudiera. Muy bien, me dejan a ver qué opina la gente, porque tenemos un hashtag. Vamos a poner un tuit, a ver qué opina la gente. Ahí viene, ¿eh? Lo banco tú tenés esta. Él no merecía la nominación. Es el segundo hombre más fuerte que tenemos. Arroba, fuera de combate. Es el hashtag la cinta de Capitán. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Hola, buenas. Justamente estaba pensando un poco en eso también. Es difícil nominar en algunos momentos, porque, claro, en el momento en que lleguemos a la final, en todo caso, ¿qué va a pasar si llega un hombre y dos mujeres? Y del otro llegan más de un hombre. Va a ser muy difícil poder ganar esa final. Entonces, yo también pienso en el sentido de tratar de llegar con otro hombre. Por eso, a veces, es difícil entre pensar en el futuro o pensar en si merece o no la nominación. Bueno, eso es lo que yo no quiero, que saquen las mujeres siempre. O sea, también tenemos derecho nosotros a jugar. Estamos un poco cansadas las mujeres. En la generación pasada, Paula y Flor le ganaron a los dos varones del verde. ¿Se acuerdan de eso? A ver, perdón. Es cuestión de actitud y es cuestión de tener...